¿Quién ha pedido la palabra? A ver si lo puedo ver por sistema. El senador Bullrich quiere hacer uso de la palabra. ¿Tiene la palabra, senador? Gracias, presidenta. Quería reforzar... ¿Quién ha pedido la palabra? A ver si lo puedo ver por sistema. El senador Bullrich quiere hacer uso de la palabra. ¿Tiene la palabra, senador? Gracias, presidenta. Quería reforzar... ... ... ... Gracias por ver el video.